Tienes huevos a replicar la casa de alguna persona de otra serie Y la hago literal A ver, Vegetta igual no, porque son muy complicados Pero replicar, por ejemplo, la casa de Rubius Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Y es que hoy te traigo definitivamente mi casa en Tortillaland 2 Pero primero que nada, si te gusta Tortillaland Minecraft, suscríbete al canal Porque este vídeo empieza ya en 3, 2, 1 Vamos a continuar la casa, que hay que colocar unas ventanas Y hay que seguir haciendo cosas, ¿no? Cosas que poca gente sabe Entonces esto es así, ¿no? Está bien 1, 2, 1, 2, 1, 1, sí La simetría es perfecta, así que tiene que estar bien Me falta esa parte Pero bueno, vamos a colocar esto Muy bien, muy bien aquí Una casa llena de cristales Una casa muy bonita La verdad es que es una casa... Una casa amazing, ¿eh? Yo os digo una cosa también, ¿eh? Seguramente en esta casa coloco los cofres y todo en una planta subterránea O sea, la casa es muy bonita Pero a mí no me gusta que me puedan ver O sea, tú imagínate que estoy yo aquí un día durmiendo Me despierto Yo me despierto además en calzoncillos Y hay gente viéndome a través de la ventana ¿Y qué es lo que me faltaría? Bueno, las ventanas yo creo que ya estarían hechas Me faltaría ahora colocar el balcón seguramente, ¿no? Y mientras hacen las ventanas, ¿vale? Vamos a seguir con la casa ¿Qué falta? A ver 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora vamos con esto, vale, perfecto Vámonos chavales, ahí estamos Esto, esto está bien Esto ya me gusta Vale, vamos, la parte de arriba, la cascada ¿Y aquí qué va? Aquí va más cristal, chicos Aquí va mucho más cristal Colocamos también estos cristales que empezaban por aquí Ahí está, perfecto Vamos a ello con el cristal Muy bien, chicos Maravilloso El último aquí Y ahora vamos por aquí Estamos a punto de terminar la casa Poco se habla, ¿eh? Poco se habla que estamos a puntísimo Vamos a ello con esta parte Digo, este cristal, ¿me darán? ¿Me darán los cristales que tengo? Tendré que pillar y colocar más en el horno Pues oye, buena pregunta No tengo ni idea ahora mismo Pero cuidado Cuidado, 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 chicos Porque si lo coloco más no me voy a dar Muy bien Vamos con el último Perfecto, no me da No me da, 20 cristales No me da, tío Tengo que colocar más cristales Tengo que hacer más Muchos más en el horno Bueno, no pasa nada Y van así, ¿no? Ah, coño, es verdad Lo tapaba todo así Vale, perfecto Las paneles por aquí Maravilloso Y sí que me da, chaval Sí que me da, claro que sí Ahí lo tenemos Vale, genial Y aquí va la cascada Vale, esto se rompe Y de esta forma El agua no se va a otra parte Muy bien Lo haremos así Un momento, agua infinita Los cristales también tengo que colocarlos ya Cerramos esta parte con cristales Maravilloso Perfecto Cerramos también esta parte Por cierto, que no la tenemos terminada Cuidado No me da, no me da No me da No me lo puedo creer Tío, no me da No puede ser verdad Que no me da tampoco Bueno, bueno, qué locura Qué locura la de cristales que necesitamos Hago infinita, porfa Vamos allá Muy bien Seguimos Vamos a tener que colocar aquí mucho agua Vale, muy bien La cascada poco a poco va teniendo ahí forma Poco a poco Ahí estamos Baja al siguiente nivel Bueno, 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 bueno Maravilloso No se va por el lado No se va por el lado Muy bien Ahora lo vamos a colocar por aquí Si no me equivoco Muy bien Perfecto Maravillosa la cascada Y esto cae bien Cae bien, cae bien Vale, cae bien, chicos Con esto terminamos de la casa 100% Me faltaría el ascensor Bueno, me faltaría Es cierto Me faltaría el ascensor Pero bueno, más o menos Lo tenemos todo ya listo 1, 2 1, 2 3, 4 Lo tenemos Ahora sí que sí Mi casa está completa Ay, Dios mío De mi vida, amigo Me ha quedado preciosa, eh Ha quedado maravillosa A ver, a ver, a ver, a ver Hostia, qué tronco, ¿no? Coño, pero qué pedazo de tronco Madre, madre de mi vida Pero qué tronco Coño, coño Pero qué tronco, chaval Joder, me gusta mucho tu tronco, Perchita ¿Te mola? Sí, sí, sí Me gusta, es bastante largo Buen tronco, eh Nunca había visto un tronco tan largo, tío No, no, pero va a ser más grande aún, eh Más grande, claro Buen tronco, eh Es que si no fuera más grande No sería un gran tronco Si quieres, si necesitas ayuda Para conseguir más troncos Avísame porque me gusta mucho tu tronco Y quiero que sea más largo A ver, sí que es verdad que No es la mejor casa O sea, si tú a veces dices Hostia, qué puta mierda de casa Pero es mi casa Por lo cual le tengo mucho cariño Porque la he creado yo desde cero Sí, pero es porque son los primeros días, ¿no? Luego la... ¿No? Eh, sí Yo creo que luego Luego haré otra casa Porque en verdad Aunque haya sido idea mía No me termina de convencer mucho esta casa Entra, por favor ¿Cuál es la paz? Que no me la sé Eh, oye, pero vamos a ver Primero que nada, buenos días, ¿no? Y no robes No robes, estoy viéndote Mira, si quieres robar un poco de tela de araña Puedes robarme Porque eso te servirá para hacer camas Yo soy un poquito humilde de casa, la verdad Hostia, qué mierda de casa, tío Ah, no, pero ahora en serio, rollo ¿No hay más? ¿Es esto tu mierda de casa? Sí, tío Coño, pero respeta mi creatividad, joder No, no, pero te lo digo en serio Vaya mierda de casa, ¿no? Cabrón, pero respeta Vamos a la casa de Ibai Vamos a la casa de Ibai Solamente para decirle que tiene una casa de mierda No por nada en especial No hay nadie, no hay nadie Coño Pero es que menuda casa de mierda, ¿eh? La tienda tiene el suelo rojo Como si fuera la habitación del sexo, tú Madre mía Se ve mi tronco, tío No, no, pero desde aquí se ve mejor Creo que se van a juntar en Casa Villín, ¿no? No me han puesto Puede ser, ¿no? Escúchame, yo nos vemos luego, ¿vale? Creo que te van a hacer unas cosas Chao, persita Luego nos vemos, ¿eh? Hombre Hola, Peter Hola, Villín Eh, no, vamos a ver Menuda cara de mierda que tienes, ¿no? Coño, soy el espejo ¿Qué? Pero Soy un espejo ¿Un espejo? Pero con esa máscara que llevas En plan, que se le feo que no pase nada Que aquí te vamos a querer igual, ¿sabes? Vamos a ver Estoy reflejando la cruda realidad, Peter Esa es tu cara Villín, ¿puedes venir un momentito? Mira la Reborn Ah, sí, ya la he visto Es Willy Wonka Cuidado, cuidado Que quiere que subas a la habitación de Netflix Focus Oh, espera, espera, espera A ver ¡Hostia! Peño, pero quería ver las estrellas Oh, estoy mirando las estrellas ¡Ah, Peter, sal de aquí! Espera, espera, espera Me estás rompiendo mi momento mágico ¡Au! Ah, ah, Focus Vamos a ver Solo quería ver las estrellas con mi amiga Qué celoso, qué tóxico, de verdad Eh, Villín, controla el cuervo este Que es muy tóxico, de verdad Con un buen temita, Reborn De aquí, acércate Ven, agárame la cintura Eh, vete a la mierda De aquí, agárrame de la cintura Oye, Peter, tío Estás muy salido, eh ¿Qué es esa música sensual? Estamos bailando Agárrame un poco más, De aquí Dame una cachetada Que me gusta Voy a empezar a un psiquiatra, bro Villín, no quiero hacer también bailar Que te veo Yo desde aquí lo puedo ver todo Ya está No, 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 no Por favor, seguid Seguid No, no, no No, es que me da vergüenza Me estáis mirando No, 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 no Es lo más maravilloso que he visto nunca Villín, va No seas tímida Te saco a bailar Baila con De aquí A ver, el huerto Yo creo que aquí tiene que ir tierra 100% Tengo que quitar toda la tierra Quitamos toda la tierra Bueno, toda la piedra, mejor dicho Colocamos tierra Colocamos agua Y tenemos el huertecito Hay que ir a por patatas, por cierto Las patatas están en el otro pueblo Hay que ir al otro pueblo Que tienen ahí un cultivo de patatas Y con eso Lo tendríamos al momento Ahí está Vale, colocamos esto Esto Y esto, perfecto Esto ya estaría colocado Ahora faltan vallas Vamos a colocarlas también Vamos a acabar el huerto, chicos Tenemos que ir a por patatas ¿Y dónde vamos a ir a por patatas? Vamos a ir al poblado central O sea, ahora Terminamos el huerto Y hacemos unas escaleras Que conecten mi casa con Bueno, que puedan conectar mi casa Básicamente, no hay más Vamos a apiar a patatas, por favor Claro que sí, niño Madre mía Todo lo que tienen Y esto, y esto, y esto Pero bueno, qué barbaridad, eh Qué huerto, chaval Madre de mi vida Qué bonito Yo creo que Con esto no nos morimos más de hambre Full patatas Así que, ¿para qué queremos un huerto? Si tenemos aquí un infinito Bueno, pues para No tener que movernos No realmente Plantamos las patatas Ahí estamos Muy bien Maravilloso, chicos De locos El huerto que tenemos, tú Vale, siguiente misión Oye, un tocadiscos molaría, ¿no? Se hace con un diamante Ahí lo tenemos Tocadiscos Sí, 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 sí Bueno Bueno, atención a esto, eh Atención a esto Que loco el disco Ya tenemos música Para los momentos más hot Que ocurran en mi casa Vale, objetivo escaleras, eh En una horita Vamos a ello Con las escaleras de mi casa Venga, vamos a ello Vale Acabamos todo esto Escaleras, perfecto Cómo va a quedar de bonito, eh Cómo va a quedar de bonito, chicos Primera parte hecha Ay, qué bonito Ay, qué bonitas las escaleras Por cierto, son pequeñas Son de dos Bueno, tapo un poquito más O me pegaré terribles hostias Por lo cual Hay que hacer las seguras Pero bueno, poco a poco Seguimos Vale Vale Seguimos por aquí Pim, pam, pim, pam Perfecto Bueno, bueno, bueno Cómo está quedando esto Bueno, es que las escaleras Van a llegar hasta ahí, eh Van a ser unas escaleras enormes, dude Bueno, bueno, bueno Hay que hacer mucho, eh Me vuelvo a quedar sin madera Increíble Amazing Seguimos por aquí Vamos a ello Vale Vamos a ello Más madera Oye, voy a necesitar mucha madera He cogido como 1200 bloques de madera blanca Y voy a necesitar mucha más, eh O sea, pero una barbaridad de madera Ya que a veces estoy más abajo Y eso se va anotando Vamos, hostia Vamos, hostia Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Pero terminamos 42 minutos, eh Nos da tiempo, yo confío Yo confío en que nos dé tiempo Confío bastante, de hecho Seis hojas y media después Claro, claro Claro, ahora sí Ahora sí, vale, vale, vale Escalera, no tenemos Ahora sí que sí Colocamos aquí una escalera Otra aquí Otra ahí Otra por esta zona Y ahora sí que sí Tenemos la subida a mi casa Más incompletada ¡Vale! Madre mía, chaval Vaya por aquí Todo esto Vaya, 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 vaya Vaya, vale, vale, vale Gran decoración la que estamos creando aquí ¡Qué bonita mi casa, por Dios! Ahora sí que sí Esto es más seguro Y mucho mejor Bueno, bof Bueno, otro nivel, eh Otro nivel esto ya Esto ya es una cosa de locos Esto ya es una cosa espectacular Vamos Vamos con todo ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Amarcado? ¡Bua! Increíble, Ampeter Increíble ¡Qué bonita la entrada a tu casa! ¡De locos! Vale Siguiente objetivo Va a ser a planear mi casa Para que no se vea esto Vamos a ello Tapamos la casa por aquí Ahora que vamos Todo tapado Hay mucho que tapar, eh A ver si me da tiempo a taparlo todo Tapamos esto Tapamos lo otro Ahora tapamos todo esto Claro que sí Muy bien Tenemos mucha tierra Así que lo tapo todo en un momento Sí, es que esto se tapa todo en un momentito Quiero tapar esta parte Cinco minutos Me da tiempo Siempre apurando el tiempo hasta el final ¡Madre de mi vida, eh! Siempre apurando hasta el último minuto Así soy yo Me encanta apurar todos los minutos de tortilla Cerramos ya mi casa Ahora sí que sí Mi casa es estética No está volando encima de una montaña Y mirad lo plano que ha quedado todo Atención, eh Va a hacer esto amazing ¡Madre de mi vida! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ay, ay, 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 señorita! Ahora sí que tiene mucho más sentido mi casa Ahora sí que ya no está volando Y está encima de una montaña Estética Así que bueno En un futuro hay que tapar esto también Bueno, por esta parte sí que está volando un poquito En un futuro lo taparemos La verdad es que ha quedado espectacular la casa, eh Y mira la entrada que hemos hecho aquí Las escaleras para subir directamente No tener que hacer un parkour febrero Muy bonito Muy, muy, muy hermoso Espectacular, eh Orgulloso del episodio de hoy Muy, muy, muy buen episodio El huerto aquí lo tenemos también Que lo hemos hecho hoy El huerto Muy buen huerto también Lleno de patatas Unas vallas que permiten Que no nos llegamos al vacío Con la terracita aquí Para ver todo Tortilla Land Y nada Es que ya está Es que maravilloso En un futuro lo que haremos Pillaremos un poquito más de tierra Colocaremos aquí tierra Para que sea también una terraza estética De dos Bueno, de tres por tres Porque esto es de tres Y aquí no hay nada Así que colocaremos un poquito más de tierra Para que sea estético Las vallas rodeando toda la casa Y tierra por debajo Para que no esté volando Mi casa en medio de una montaña Siete segundos Ya está Me tengo que ir Ya no voy a ver Que voy a poner Hasta luego Bueno, cuatro horas Cuatro horas de episodio Un nuevo día lleno de emoción Cuatro nuevas solitas Que hemos hecho De tortilla ¡Suscríbete al canal!